Música Esa amistad, ese gusto musical que teníamos en común y tal... ...y esas ganas de tocar se fueron uniendo más gente... ...hasta la formación estable que tenemos ahora. Nuestra música que se puede encuadrar un poco en el pop y en el rock... ...cuidamos mucho el tema de las voces... ...hay tres hasta cuatro voces funcionando a la vez... ...y bueno, creemos que son sellos distintivos nuestros. El último trabajo es un trabajo compartido con José Antonio García... ...que es conocido sobre todo por ser el vocalista de 091... ...y grabamos pues un split, un disco compartido en vinilo... ...una cara a él y otra cara a nosotros. Lo virtual se está comiendo todo... ...pues nos parecía que el vinilo, esa vuelta al objeto musical... ...un poco al culto por el objeto, era interesante... ...también el disco por su concepto musical lo requería así. Disfrutamos, lógicamente, tocando en directo... ...disfrutamos también mucho del proceso compositivo... ...aquí en el local de ensayo. Ver nuestras canciones en boca de otras personas que admiramos... ...el caso más llamativo sin duda es Miguel Río. Lo más complicado, bueno pues sí, sobrevivir en esto de la música... ...y además disfrutando, intentando disfrutar de ello. Subsistir como grupo que no es fácil... ...y hay un reto que bueno, que es un poco más utópico... ...y es pues seguir sacando discos... ...y que los discos cada uno sea mejor que el anterior artísticamente. Música 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 Música